buenas buenas tardes buenas tardes a todos gracias por estar conectados acá bueno vamos a estar esta transmisión en facebook en periscope y también la estamos dejando a través de youtube hoy tenemos unos temas bien concretos voy a estar conectado solo unos breves minutos 30 minutos por el día de hoy para quizás entregar un avance de las noticias que nos interesan en venezuela tanto venezuela como los eeuu y bueno acá traigo una información de algo que ha ocurrido porque estaba ocurriendo en venezuela pero que no es algo algo aislado es algo aislado lo que está ocurriendo en nuestro país respecto a este flagelo que es la violencia respecto a este flagelo que es bandas armadas con una capacidad que que nunca se había tenido en nuestro país y que hoy es parte de la realidad dicho esto decir que no se dice como que hay una acción de un gobierno o una acción policial en contra de estas bandas sino más bien pareciera cuando se ve esto que pareciera una guerra entre bandas una guerra entre bandas porque a pesar de que si existen quizás algunos elementos dentro de las policías y en los cuerpos militares en el país la realidad es que la generalidad que predomina en estos cuerpos tiende a ser o tienden a ser también criminales por lo que cuando vemos estas noticias y cuando vemos estos hechos y sucesos pareciera más bien que en lugar de ser una acción policial en contra o para neutralizar a estos a estos cuerpos criminales pareciera ser un enfrentamiento pues entre entre bandas y no más bien una acción de seguridad ciudadana pero pongámonos en contexto hace unos meses hace un mes si no me equivoco e incluso un mes y luego dos semanas después vimos unos eventos en caracas vamos a ver si lo podemos no va a ver si lo puedo poner por acá si por acá lo tengo vimos unos eventos en caracas donde y la banda del coqui era quizás rodeada por un enfrentamiento cubo policial y la policía tuvo que retroceder vamos a ver la noticia de aquellos días para ponernos en contexto aquí la información extraoficial reveló que los delincuentes de la cota 905 intentaron tomar la sede de policaracas en el paraíso sin embargo al lugar acudieron funcionarios de la fuerza de acciones especiales de la policía nacional bolivariana y de la brigada de respuesta inmediata quienes acompañados de poli caracas lograron enfrentarse a los antisociales quienes presuntamente pertenecen a la banda de carlos luis rebete alias el coqui uno de los delincuentes más buscados del país tras dos horas de intensa balacera los antisociales lograron encontrar refugio en la cota 905 una zona de paz en la que las autoridades están vetadas y la ley pareciera ser totalmente diferente presuntamente los delincuentes lograron tomar parte del parque de armas de la sede de policaracas el enfrentamiento dejó como resultado a tres funcionarios de las fases heridos de gravedad quienes fueron llevados al hospital doctor miguel pérez carreño sin embargo uno falleció tras llegar al centro hospitalario quedando identificado como jesús palacio veitía este es otro procedimiento policial en el que los funcionarios son superados en armamento por los propios delincuentes de la cota 905 quienes además utilizan este barrio como refugio escucharon amigos adentro de carabota digital estaba al hacer las gracias a carabota digital por ese reporte ese reporte fue de hace dos semanas cuando ahí en la cota 905 salió este enfrentamiento pero esa realidad que hemos visto allá y que pareciera más bien una novela de terror para una serie de netflix de éstas de narcos etcétera no es una realidad que se escapa a ninguna ciudad vemos esta esta situación repetida en distintos lugares hace poco fue en guarenas ha sido así en el estado lara cuando algunos grupos de extorsionadores y paranes de las cárceles cometen estos estos hechos lo vivimos hace unos años con el plan el conejo lo hemos vivido en el estado aragua con el tren de aragua etcétera donde las bandas delincuentes tienen un poder de fuego que se los otorgó el propio régimen de nicolás maduro y a veces cuando entran en conflicto como está ocurriendo en este momento al sur del estado olívar por los intereses económicos entonces vemos la banda uniformada con la banda sin uniformes enfrentados por sus parcelas de poder económico sus parcelas para extorsionar a sus parcelas para robar y no digo esto exagerando hace dos días o creo que fue el día de ayer si no me equivoco ocurrió un hecho donde un grupo de atracadores fueron neutralizados y resulta que los atracadores eran funcionarios de la guardia nacional e incluso entre ellos oficiales de la fuerza armada en este caso de la guardia nacional lo que indica en una clara descomposición moral una clara descomposición de nuestras fuerzas armadas que ha sido en todo esto el resumen del porque todavía venezuela se encuentra inmersa en esta situación sin una actuación digamos apegada a la constitución una situación un carácter moral o un carácter que permita que las fuerzas armadas colaboren en la restitución del estado de derecho en la restitución de la democracia y con todo esto por supuesto a recuperar la libertad que ha sido secuestrada por una banda de criminales pero bueno como les estaba diciendo que ningún estado ha escapado de esto el día de ayer se vivió otra vez una situación similar aquí yo tengo la información que nos las va o la he tomado de el periodista carabueño randolfo blanco el allí nos da un resumen de hechos similares a los que han ocurrido repito como en la cota en la cota 905 como al sur del estado olívar como ocurre en al agua con el tren de aragua bueno esta situación está en carabobo el día de ayer un enfrentamiento entre policías de carabobo policía de valencia y que luego necesitó también el apoyo de la guardia nacional para enfrentarse contra una banda en las palmitas respecto a esto yo debo decir que conversaba con familiares y vecinos de venezuela sobre la situación de la gasolina en estos últimos días y me indica en qué normalización cal y canto estaban en estas unas semanas delincuentes con armas largas y cuando llamaron a la policía a pedir bueno apoyo a denunciar esta situación la policía les comentó que no tenían gasolina para llegar al sitio parece que ya se tenían gasolina como llegar al sitio pero lo que no tenían era balas para poder enfrentarse a este grupo de criminales que terminó hiriendo a varios oficiales policiales y asesinando también a varios de ellos el último vamos a ver el reporte con instituto de parte del periodista randolfo blanco yo tengo por acá el link vamos a ver si acá lo tengo que lo tengo permítanme un momentico tengo que hacer una conexión acá para compartírselos en la pantalla yo aquí soy el productor y el productor y el que narra pero aquí va dos policías muertos otros dos heridos y un delincuente abatido fue el resultado de un enfrentamiento ocurrido en el sector las palmitas de valencia los dos funcionarios fallecidos fueron identificados como nelson hernández de la policía de carabobo y luis miranda de la municipal de valencia entre los heridos está el subdirector de la policía del estado comisionado jefe miguel pandali quien ya se encuentra en condiciones estables la comisión policial estaba llevando a cabo un operativo en el sector las palmitas en la noche de este lunes cuando fueron emboscados por los delincuentes armados con fusiles de alto calibre fue necesaria la intervención del comando nacional anti extorsión y secuestro de la guardia nacional con sus unidades blindadas para poder enfrentar a los antisociales y rescatar a los funcionarios heridos en carabobo randolfo blanco noticiero benevisión ese reporte lo da randolfo blanco en respecto a lo ocurrido ayer en carabobo y bueno lo que indica que la situación de violencia en venezuela está empeorando cada día más esto repito es algo que se está viviendo a diario en distintos estados en distintos municipios bandas que fueron armadas por el principal capo del país para él aferrarse al poder hoy están fuera del control se están enfrentando incluso contra los mismos organismos represivos que el régimen tiene como garantes de su silla de su puesto y bueno esto es una situación que es complicada para los venezolanos que están allá una cuestión de zozobra también para algunos funcionarios repito aunque aunque son bien pocos funcionarios decentes que hacen carrera dentro policías y cuerpos oficiales bueno es una situación que les afecta una situación que afecta a ella que le afecta a la ciudadanía y que bueno nosotros los venezolanos queremos recuperar el hilo de la democracia y la libertad para el país para tener instituciones verdaderamente serias que enfrenten este flagelo como decía una canción guerra contra el ampa hay que darle plomo y guerra a lampa guerra dura y los principales ampomos ampones que hay ahora mismo en venezuela son aquellos los que ocupan la silla de miraflores dicho esto bueno quería hacer este comenzar con esta situación para que estemos informados de la de lo que está ocurriendo en estos espirales de violencia en nuestro país que estoy en contacto con los vecinos que me han hecho llegar esta información que he estado también pendiente de aquella de aquellas personas que bueno que tienen la responsabilidad de informarnos y bueno yo solamente como digámoslo un formulador de eco de esta situación que en verdad nos alarma todos y que esperamos se pueda corregir lo más pronto posible ahora cambiando de tema y apegándome un poco a lo que estoy viviendo por acá quisiera hablar para entrar en esa transición de lo que de mi país al país donde estoy ahora quisiera hablar de un tema que no es de acá solamente sino un tema general un tema nacional un tema internacional perdón un tema de interés global y es el tema de la pedofilia he visto con preocupación en estos últimos meses como padre como hombre también como humano que existen ciertas ciertos movimientos en la actualidad que están promoviendo flexibilización que están incentivando en nuestras mentes a través de herramientas digitales a través de foros en las universidades a través de la legislación en países la pedofilia tanto como una orientación sexual repito como formas de aceptación psicológica de parte de la sociedad y quiero enumerar varias cosas respecto a este tema que me parece muy grave y hoy lo voy a tocar en cierta medida voy a voy a me prometo me comprometo pero lo estoy incluyendo acá para que empecemos a prestar atención pero me comprometo a hacer una transmisión con algunas opiniones sobre lo que está ocurriendo para resaltar la urgencia pero me preocupan muchas cosas una de ellas es el fulano movimiento map map que en inglés es minor attractive person o sea personas atraídas por menores lo presentan como tienen su bandera parecida a la bandera de la liga sexual la bandera de los derechos de los gays etcétera y bueno tienen una bandera similar pero con colores pasteles similares a los que usaban las personas cuando le pintan las paredes a sus hijos estoy leyendo acá los comentarios disculpen que no lo haya leído antes saludos a churumero que nos está saludando siempre pendiente churumero ahí de la transmisión estoy leyendo a todos acá en periscope facebook y youtube ponerme acá en él en él en el facebook que que a veces no a ver acá está y tengo que está churum y también viendo comentarios bueno por aquí voy a poner aquí la de los comentarios para la verdad creo que en el sistema no se me en el sistema acá no puedo leer los efectos pero lo tengo aquí ya bueno este tema de este movimiento map es un movimiento minor attractive person sea personas que son atraídas por menores pero también lo están haciendo promoviendo legislación en el estado de la de california una de esta es un congresista demócrata que ha propuesto en california repito modificar la ley para reducir las penas en contra de abuso sexual de persona de menores de edad cuando la persona no supere por más de 10 años otra otra legislación es decir si tu hija tiene 12 y el violador tiene 22 entonces aquí la pena es menos etcétera otra de las otras las cosas y tu hija tiene 8 o tu hijo tiene 8 y el abusador tiene 18 entonces allí la pena se reduce otra de las cosas que están promoviendo la legislación sobre todo el partido demócrata en el estado de california es que si un acto de abuso sexual de un violador de un pedófilo es por la vía anal o la vía oral entonces se reduce la pena o sea esto lo están promoviendo en la legislatura aparte los movimientos en la liga de los gay vemos a un movimiento llamado más que son personas atraídas por menores pedófilos asumiendo este nombre asumiendo una bandera y predicándose como una orientación sexual o sea ellos son una orientación sexual que deben ser aceptados como tal y por otro lado por otro lado vemos como en nada más en los eeuu durante el año 2019 750 mil niños escuchen la cifra 750 mil niños se reportaron desaparecidos la mayoría de ellos víctimas del mercado negro de eso no se llama mercado negro se le llama trata trata de persona mercado de vida mercado de humanos esto es escandaloso y es grave imagínate tu hijo miles de estas personas son latinas miles de estos niños son latinos en manos de mercado de tráfico sexual etcétera el gobierno del presidente trump ha lanzado una campaña con los jueves marchal nunca los olvidaremos esta acto en javier altube y clemente de saludos a todos han lanzado una acción en estos últimos días para confrontar a estas a estas redes de tráfico humano y le han han pedido han pedido si en estos últimos días que se le haga frente con todo el peso de la ley con todo el peso de la ley se han recuperado algunos niños en número si debo decir los números muy simbólicos respecto a esta cantidad alarmante de niños que están siendo que han sido esa que se han sido secuestrados apartados de sus padres hace poco estábamos en una transmisión desde un debate acá mismo en vivo hizo el celular de todos empezó a sonar alerta alerta de un mercado cada vez más grande de personas que pedófilas que se roban a los niños y que al mismo tiempo vemos esfuerzo en las legislaturas del partido demócrata esfuerzo desde la progresía global de asumir esta situación no como un problema delincuencial criminal que hay que confrontar con toda la fuerza que se pueda sino como que si fuera una condición psicológica o como que si fuera una orientación sexual cuando no es así dicho esto debo decir que no solamente es un tema que está ocurriendo repito en la liga gay o como lo estaba diciendo hace un momento en la legislatura en california sino que también vemos de parte de la media en este caso de estos de estos mismos que estamos utilizando acá que capaz a uno lo censuran ahí dice javier envía la no a la pedofilia y mucho menos considerar a sus actos para bajar condenas considerar esos actos para bajar condenas saludos a javier altube que está conectado a través del facebook aquí también nos saluda churumero vamos a lecho yo no entiendo por qué qué está pasando que voy a corregir lo que los mensajes del facebook no están llegando por acá pero ya se lo va a corregir corregir más adelante la media se está prestando y las redes sociales están prestando también para censurar las denuncias para censurar las alarmas y no para censurar muchas veces los mecanismos que tienen estas redes para captar menores porque esto esto es esta red de pedofilia están captando menores a través de las redes sociales y no vemos los esfuerzos suficientes para evitarlo pero si vemos esfuerzos suficientes para denunciar las denuncias en torno a estos casos por ejemplo hace dos días vi un vídeo donde un periodista sin infiltra se hace pasar por un menor de 14 años a un candidato demócrata al congreso y hoy trata de buscar ese vídeo para mostrárselo y no existe no está fue eliminado fue borrado cuando es un vídeo que muestra que denuncia que alarma que que sirve de utilidad a la gente porque muestra cómo hay gente pervertida que a través de redes sociales pueden manipular a nuestros hijos para para abusar de ellos y era el caso de este señor mandó sus fotos íntimas que te quiero quiero comerte la cosita etcétera un montón de de una situación que provocaba el agarrarlo yo no entiendo el periodista tuvo toda la pago estaba perdiéndola así en el vídeo quería que lo que lo hubieran para no tener yo que tratar de narrar lo que lo que yo vi sino que ustedes lo vieran con sus propios ojos pero estamos viendo a través de 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 estas redes que pareciera que denunciar pareciera que alarmar a la gente respecto a esta situación no es no es permitido pero sí para utilizarla como lo hizo él para captar para pescar para cazar a nuestros hijos eso sí es permitido esto es un candidato repito ex candidato al partido demócrata que es a toda la evidencia fotos desnudos con los mensajes que enviaba su número telefónico al momento que el periodista lo siguió etcétera grave grave esta situación entonces yo yo el primero como padre llamarlos a todos a que estemos muy pendientes de lo que están haciendo nuestros hijos con quien se comunican sobre todo ahora que viven con una tablet y se la pasan en juegos tratar de bloquear todos los chats solamente permitir que pueda chatear con gente amiga y que esos amigos sean gente conocida sus primos etcétera que ustedes los autoricen para que puedan hablar con ellos porque hay gente mala hay gente muy mala y hay un sistema entero que es lo que dicen los medios como salió la señora obama hoy salió la señora obama a decir que tron crea teorías conspirativas no 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 lo estamos viendo lo estamos viendo hoy han sido desclasificados otros documentos que vinculan hay una sección de 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 la investigación contra hillary clinton de sus mails de los mails de los correos que que ella borró cuando se le fue y la está investigando pero que está en reserva hay documentos que evidencian abuso infantil ahí está también hay evidencia que vincula clinton señor clinton esposo de hillary clinton con la isla epstein e información ahí está y si parece teoría conspirativa cuando vemos al principal involucrado supuestamente suicidado cuando vemos a los jueces que están investigando esto que reciben atentados que las personas que cometen estos atentados aparecen suicidados también por supuesto que ésta parecen teorías de lo de locos pero cuando vemos los números reales cuando vemos las alarmas en nuestros teléfonos de que se están perdiendo niños entendemos que esto es un problema de una gran magnitud mel gibson en hollywood anunció una red de pedofilia en hollywood también lo hizo quien fuera el protagonista del señor de los de los anillos frodo se acuerdan bueno él también ahora mel gibson está en las sombras ahí está jose luis también viendo jose oliva viendo acá en la transmisión saludos a jose entonces todos estos casos de este tema de la pedofilia tanto en los eeuu como en el mundo es un tema que primeramente tenemos que enfrentar aquellas personas aquellos promotores de legislación y aquellos partidos que lo están haciendo natural que lo hacen ver como que se fuera natural y el partido demócrata en los eeuu está diciendo en la legislatura en california que si el abusador tiene nada más 10 años más no importa o que si fue el abuso de tu hijo de tu hijo de tu niño vía anal o vía oral que entonces la pena tiene que ser menor o sea él no es un criminal grande él es un un delito menor entonces esas cosas no se pueden permitir esta lila peraza saludos desde orlando florida esperando que votes por el presidente trono o que hagas campaña en su caso los que no puedan votar hacer campaña es lo que queda saludo entonces bueno hay que estar muy pilas con eso muy pilas muy pilas con los niños muy pilas con estas redes que hay por allí en pilas en los chats lilia lilia saludos lilia no le leí bien disculpa es lilia pérez aquí nos corrige que está su nombre correcto lo que pasa es que te estoy leyendo de lejos y pero ahí está saludos lilia fuerte abrazo desde orlando florida nos saluda lilia también hay conectado jose abdon javier altuve clemente jose pérez sánchez bueno gracias a todos estoy transmitiendo por periscope facebook y youtube a todos los que puedan ir al youtube póngale ahí también suscribirse es una red que apenas estoy utilizando para estos fines pero es importante tener todos estos mecanismos a la mano no sea que me bloqueen por una o por otra y así trayendo estos temas es muy posible que pase dice no puedo votar porque no soy ciudadana pero estoy orando por el presidente trono orando por trono en sus propias palabras por supuesto los que no pueden votar podemos activar podemos ser activistas podemos hacer campaña podemos donar para donar si tienes que ser tener residencia o ser un residente permanente o residente legal en los eeuu por un tema de taxes y un tema también de financiamiento de campaña para no meter en problemas al candidato pero siendo residente estando legalmente en el país puedes también aportar a la campaña o puedes regar la voz o puedes dar tu opinión respecto al tema de Venezuela hay muchas cosas en las que podemos colaborar bueno hablando de eso ya ha dicho el tema de la pedofilia que repito vamos a dedicar una transmisión entera para denunciar este tema con un poco más de material para que ustedes vean la gravedad que les estoy diciendo quiero cerrar les dije que esta era una transmisión bien corta pero quiero cerrar este tramo con estas palabras de Lilia nos dice acá que está en espera de su residencia bueno quiero primero dar las gracias a Dios que nos está acompañando en este tramo importante de la historia yo lo tengo acá para que nos acompañen a la transmisión eso fue cuando estuve hace unas semanas acá en Pensilvania un estado clave para estas elecciones bueno allá atrás tengo mi certificado de Team Trump estoy pegado al equipo de Trump porque entiendo la importancia no me he deslastrado no me estoy cambiando de propósito que mi tema es Venezuela de que mi lucha y de que mis esfuerzos y de que mi mente y de que todo tiene que estar centrado allá pero este señor que está acá el señor presidente Trump es ahora mismo nuestro principal aliado y repito la principal esperanza para que Venezuela recupere la libertad yo lo tengo y lo asumo así primero con pena porque es una pena que a estas alturas los venezolanos por la incapacidad política estemos metidos en el juego que estamos y se requiera de la ayuda internacional para poder solucionar nuestros problemas pero ya y se los digo yo que vivió estos últimos años y que es testigo de la masacre de la que de la que se puede o de la masacre que estamos enfrentando por tratar de recuperar la libertad en desventaja de todo de todo nombre en desventaja de toda de toda opción requerimos el apoyo internacional y en este caso del liderazgo del presidente Trump para poder someter a los criminales que tienen a Venezuela secuestrada y he dicho esto y siendo víctima del comunismo siendo testigo de los crímenes del comunismo estoy entregado en toda mi capacidad para que la reelección del presidente Trump sea un hecho así sea que yo nada más pueda influir en los votos que se emitan en mi casa estoy tratando de que sea más de que sean los vecinos de que sean los amigos de que sean los que me escuchan de que sea bueno hasta los que no me escuchan así sea el machucando el inglés como lo hago así sea sea tocando puertas sea moviendo banderas lo que sea todo lo que pueda aportar lo estoy haciendo y por eso estoy involucrado en la campaña en favor del presidente Trump bueno dicho esto debo decir que estoy muy agradecido con Dios porque esta guerra que estamos liberando es una guerra contra el mal que él está enfrentando y él ve a Venezuela sepan que Venezuela no es el ombligo del mundo pero él entiende que lo que está viviendo Venezuela no es un tema de microcosmos o un tema de ya el pueblito de Venezuela sino es un tema que le compete y que nos compete porque es del mal es el mal un eje del mal que está luchando contra la luz y contra la grandeza y Venezuela está inmiscuida en eso inmiscuida con Irán inmiscuida con China inmiscuida con Turquía inmiscuida con Rusia para afectar nuestras libertades para y no solamente para conspirar en contra de nuestra libertad sino lo están haciendo así en distintos rincones del mundo y bueno yo quiero dar este agradecimiento con estas imágenes y luego sigo hablando esta imagen me parece muy muy buena yo la voy a compartir acá vamos a ver si puedo de una si vamos a la pongo aquí déjenme déjenme ponerla acá un momento esto es bueno la recuperación del presidente nos animó un mundo el día de ayer vamos a ponerla por acá ahí está ahí voy para allá ahí voy para allá vamos a ponerla por acá se las repito se las repito si el presidente Trump está de nuevo en la Casa Blanca transmitió un mensaje bien alentador respecto a cómo se siente respecto a cómo enfrentó esta situación o cómo la está enfrentando sin duda el presidente Trump está rodeado de un equipo médico excelente también de algunas herramientas que no todo el mundo tiene a disposición que él ha asumido el riesgo de probarlas por todas las regulaciones que hay en los Estados Unidos para el tema de los medicamentos él está probando algunos medicamentos que aún no han sido aprobados por la FDA para el consumo público y pareciera pues que va en el camino correcto está bien recuperado a pesar de que sufrió algunos incidentes el viernes y el sábado tuvo que ser suministrado oxígeno por bueno por lo que afecta este tema y por la idea del presidente pero pareciera en su ánimo y en su mensaje que está en camino franco a la recuperación está muy animado para participar la próxima semana en el debate en Miami contra el candidato socialista Biden mañana es el debate de la bueno esto sí es la recalcitrante comunista Kamala Harris candidata a vicepresidenta de Biden con el vicepresidente de los Estados Unidos John Pence vamos a estar muy pendientes de eso también para darles a ustedes nuestra apreciación nuestros comentarios durante la previa y bueno estamos muy animados por esta recuperación del presidente la gente el apoyo de la gente ha sido increíble frente en Delaware Maryland perdón al frente del hospital estaba la gente allí acumulada brindando el apoyo al presidente en las ciudades la gente salió a animar la campaña a pesar de que el candidato presidente de los Estados Unidos estaba hospitalizado bueno se asume se asume que el presidente Trump va a ganar nosotros queremos acompañarlo y que eso sea garantía de que Venezuela pueda haber pronto materializado esos deseos de libertad porque ha sido así un propósito y lo ha manifestado y Trump es una persona que cuando se compromete con algo lo asume y lo cumple y se ha comprometido con Venezuela porque repito no lo ve como un tema que solamente nos incumple a nosotros sino como lo que es un problema geopolítico un problema de humanidad un problema de seguridad nacional que estoy seguro pronto será resuelto solamente tenemos que estar pacientes y por supuesto trabajando en lo que nos corresponde porque no es que va a venir Trump a hacernos el trabajo a nosotros lamentable sí con el vacío de liderazgo político que hay en el país vacío de estrategia un vacío de todo de todo tipo pero bueno es algo que tenemos que enmendar en el camino vamos vamos caminando vamos combinando vamos construyéndolo ya hay muchas cosas que estamos haciendo para tratar de enmendar esta situación y bueno yo me despido en esta breve transmisión que hice el día de hoy agradeciendo a todos ustedes por acompañarme me siento muy animado por este proceso de comunicación que hemos tenido durante estos últimos días he adecuado la plataforma para que podamos vernos podamos escucharnos poder compartir información por allí Javier Altuve va a estar con nosotros dentro de poco hablando temas de interés nacional y también temas acá en los Estados Unidos voy a agregar a este panel de invitados de las voces de la resistencia gente que está resistiendo dentro de Venezuela gente que está en las comunidades no haciendo no haciendo politiquería no alardeando trabajo sino resistiendo como familia resistiendo con sus valores resistiendo con sus principios y sus ánimos de vivir en libertad resistiendo ante la miseria que trata de doblegar los sentimientos de las personas para rendirlos al acostumbramiento y Venezuela no se acostumbra Venezuela no se acostumbra Venezuela no se va a acostumbrar a vivir en esta decadencia a la cual ha sido sometida por el régimen criminal de Nicolás Maduro desde acá sepan que estamos enfocados en ver a Venezuela libre y no va a ser a través del control remoto que logremos esa libertad cuando llegue el momento de estar al frente no es que no esté no sea hora ya de ser libre sino que lamentablemente las capacidades no se construyen solamente por deseos y más cuando tenemos una oposición entre comillas oposición que se adecua a sus intereses económicos allí vimos bien gráfico como Luis Parra que se dice ser presidente de algo estaba contando sus paquitas de dólares pero eso no es nada eso no es nada con lo que internamente han hecho algunos negociadores de la política vividores de la política en Venezuela todos ellos tendrán que pagar todos ellos van a tener que pagar bueno dicho esto yo les envío un fuerte abrazo repito le doy las gracias por conectarse ahí está Javier haciendo algunos comentarios a través del Facebook dice así es Julio así será Julio tenemos futuro y lo vamos a lograr me despido bueno de todos ustedes voy a corregir este tema de no poder postear los comentarios en Facebook están apareciendo pero aquí mismo no no me pueden aparecer en pantalla y si lo puedo hacer con otras aplicaciones eso lo va a corregir para las futuras transmisiones bueno saludos a todos me desconecto estamos en contacto recuerden que pueden compartir este video queda en 24 horas queda en Facebook posteado queda en 24 horas en Periscope y queda en YouTube de forma permanente muchas gracias a todos nos vemos en la próxima muy pendientes mañana así de la de la del debate presidencial Kamala Harris Biden me despido dejándole este último videito aquí otra vez vamos a compartir selva no ya lo quité ya lo quité no se lo puedo compartir ya lo quité les iba a dejar ahí otra vez la entrada triunfante del presidente Trump a la Casa Blanca bueno muchas gracias muchas gracias nos vemos entonces